Hoy se han hecho público los datos de Naciones Unidas sobre la situación del hombre en el mundo. Y la buena noticia es que estos datos son buenos. Son buenos porque bajan de unos 45 millones. O sea, casi la población de un país como España no pasa tanto a hombre en el 2022 como era el caso en el 2021. Pero sabemos también, por ser una organización de terreno presente en más de 60 países en el mundo, que detrás de esta foto mejorada existe una un poco más contrastada. Nosotros trabajamos mucho en la desnutrición infantil y ahí lo que vemos es que la desnutrición aguda no está mejorando, especialmente en África. La buena noticia es que en América Latina el hombre baja de forma importante, pero en África vuelve a subir. Vemos también, por trabajar desde Acción del Hombre mucho en España, que para muchas familias en España es difícil llegar a dar una alimentación saludable, o sea, sana y equilibrada para que el niño tenga un desarrollo en energía para poder correr, jugar o intelectual para poder estudiar y aprender.